Saludos Saludos amigos y amigas Saludos a todos Bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy día ya estamos listos Ya para cocinar Tenemos carne aquí Como ustedes vean Vamos a cocinar Pierna salteado De puerco Por supuesto que si mis amigos Aquí está La carne Ya lo corté Lo quité el hueso Lo limpié más o menos un poco Y por supuesto mis amigos Ya estamos listos Bueno mis amigos Como ustedes ven Mi cazuela ya está caliente Tiene aceite Ya Ya vamos a agregar La pierna de Puerco Así que mis amigos Esto va a demorar como media hora O más Un poquito más Lo vamos a tapar Lo vamos a dejar Con fuego La mitad Así que mis amigos Así lo voy a dejar Lo voy a tapar Ahí está Regresamos Amigos Vamos a chequear Como va Cozinando Como ven ustedes Ya casi Ya casi Solo que voy a agregar Sal Pimientos Y ajo Así que mis amigos Una cuchara de Sal Y dos dientes De ajo Así lo vamos a dejar Un poquito más Bueno mis amigos Mientras la carne Está cocinando Y yo estoy cortando Tomate Me queda uno Para enseñar Como lo estoy cortando Voy a usar Cuatro tomate Rojos Así que mis amigos Lo vamos a quitar Lo quito este Para que no me Salga más Con agua Con agua La carne Ahí está Son cuatro Tomates Y por supuesto Y por supuesto También tengo Dos cebollas Dos cebollas Medianos Ya lo corté Y tengo cuatro Y tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Como ven ustedes También ya Lo corté No más estoy esperando Cuando la carne Ya esté listo Así que mis amigos Regresamos Bueno mis amigos Después de media hora La carne Así está Esto ya está Vamos a sacar Bueno mis amigos Aquí mismo Voy a agregar Cebolla Y los chiles Aquí tengo Cuatro chiles Bueno mis amigos Después de tres Minutos Ya vamos A agregar Tomate Carme Bueno mis amigos Ya vamos A agregar Carme Bueno mis amigos Vamos a agregar Vinagre de manzana Dos cucharas De las cucharas De las cucharas De las azoteras Y dos cucharas De vino blanco Y dos cucharas De soy sos Y una cucharas Y una cuchara De wister sauce Vamos a revolver bien Bueno mis amigos Bueno mis amigos Y una cucharas Ahora lo voy a tapar Y lo voy a dejar Como unos diez minutos Así que mis amigos Regresamos Bueno mis amigos Ya está esto Ya está cocido Vamos a agregar Vamos a agregar Cilantro Dentro Solo falta vamos a servirnos y nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya vieron el video nosotros ya terminamos así me quedo mi plato pierna salteada como ven ustedes voy a acompañar con arroz blanco papas fritas ya otro día les voy a enseñar como hacer papas fritas en la casa o papas fritas caseras así que mis amigos nosotros ya terminamos por supuesto tengo mi jugo acá bueno mis amigos compartan el video activan la campanita dale like comente lo que le falta nosotros ya terminamos y nos vemos en el próximo video cuídense mucho bendiciones para todos bye bye gracias 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 por ver el video.